hola amigos aquí les traigo el nuevo vídeo que les prometí que es la instalación del otro emulador de genymotion este fue de los primeros que probé cuando inicié en el desarrollo con de aplicaciones móviles porque ni siquiera la samarin era accelerator titanium en esa época hacer las pruebas en el emulador de de android el de google que ellos proveen es increíblemente lento se tarda una hora en arrancar y cualquier cambio se tarda otra hora entonces en mi búsqueda desesperada será el tiempo encontré este prácticamente está basado en la misma idea que el de samarin que es virtual box transformación de del procesador a rm aquí 86 para poder ser emulado en pc y eso lo hace mucho más rápido bestialmente rápido entonces acá lo pueden descargar este tiene una versión comercial que la versión comercial hay una versión todavía más que más pequeña esta individual esta es la que ocupaba yo que lo que trae es que pueden mover los sensores los pueden poner en cierto lugar pueden hacerle restore o sea porque se van degradando los emuladores de tanta instalación que uno hace tiene un botón automático para hacerle restore en la versión gratis tienen que borrarlo y volverlo a bajar prácticamente esas dos son las características más grandes la verdad pero por la velocidad que tiene vale la pena probar la verdad ellos piden crear una cuenta para que ustedes hagan sign in y bajen las imágenes de los emuladores yo ya tengo la cuenta así que y también ya había descargado el instalador está acá hay dos tipos de instaladores si quieren revisemos los que es busquemos también tenemos que meternos a ver ojalá este sea mi mi usuario si ese era entonces aquí está el mío expirado hace bastante y acá si quiero bajar él ofrece dos versiones una con que tiene el instalador de virtualbox y otra que no lo tiene yo bajé la que no lo tiene porque tengo el samarín android emulator que entonces decía trae virtualbox para no tener dos versiones ni nada con la misma corren con la misma corren o sea tal vez van un build o dos atrás pero con que tengan una apuesta ya es suficiente entonces yo aquí lo bajé y ya lo tengo acá en el escritorio bien vamos y y y ahora este es el manejador aceptamos la licencia y dice que no tenemos ninguno que bajemos el primer emulador entonces para bajarlos nos pide que ingresemos nuestro usuario clave y veamos cual bajamos bajemos un galaxy samsung galaxy api 23 que es la más nueva y así dejémoslo por de no cambiamos nombre ahora lo va a bajar y va a ser lo mismo tiene un pad privado donde pone la imagen y todo eso y y y después pone un listado que al final es el mismo listado que está en virtualbox con samarín android player las imágenes no son exacto no son equivalentes ni se pueden cambiar no son la misma como que puedo agarrar una y poner la otra no ocurre una de samarín en en engine motion o al revés pero su funcionamiento estructural es es idéntico entonces los dos son no sé 90% más rápido que el emulador que trae android ya puesto el de google eso sí ninguno de los dos tiene eh los google apps puestos entonces no pueden probar nada que ocupe google maps eh nada de tarjeta de crédito de cobro google play en general ni ninguna integración con las apps de google son emuladores genéricos digamos que tienen la versión de android que se le pondría a un refrigerador o a cualquier dispositivo embebido entonces hay que hacer una instalación de 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 los google apps por aparte cada uno tiene un truco totalmente diferente pero básicamente es el truco se basa en instalar la la traducción de ARM que son los procesadores móviles a x86 y y después hay zips con que están todos los google ah apis eh como agrupados solo se arrastran al emulador y ya los instala y hay que actualizarlos porque son versiones súper viejas entonces esto convierte un dispositivo genérico en un dispositivo eh que puede utilizar las apis de google porque android se divide en eso en android versión eh google o sea o modificado por google acuérdense que es un sistema operativo open source entonces está la versión modificada por google que es la que ellos le integran sus apis y está la versión genérica que es la full full open source que yo le digo que es la android de refrigeradores porque corren cualquier cosa cualquier dispositivo microcontrolador tablet o lo que sea eh máquinas inclusive cámaras entonces ahí está la diferencia y de repente uno necesita la google las apis de google para por ejemplo ocupar los mapas ya creo que va a ser un tutorial también de las apis de google ya que tengo que instalarlo como como les conté hace un rato la computadora tuve que formatearla y borrar todo que fue una pérdida de tiempo hice un video también sobre por qué pasa eso y cómo prevenirlo es algo que no me imaginaba pero pero ustedes saben cómo es el desarrollo así que bueno ya terminando esto ya la vamos a poder correr ya tienen que estar haciéndole deploy terminamos y corramos y listo ya tenemos nuestro emulador corriendo entonces está cargando el sistema operativo pero ya levanto la ventana ya el emulador está corriendo ahí está android y ven ya está corriendo acá como cualquier otro dispositivo de android y con eso me despido voy a hacer un video después separado para la google apps o el google api de para el emulador de submarine y otro para este para gene motion bueno muchachos se cuidan